Entonces, veamos estas características. ¿Por qué estamos definiendo una personalidad así? Sin saber mucho los detalles, sin hablar en privado. Yo creo que es claro que la falta de empatía ya la ha demostrado. La ha demostrado en todas las cosas que ha hablado. Uno de los mejores jugadores que tuvo el Barcelona al momento en que tuvo una negociación que no fue justa. Para Messi. Ustedes díganme, si estamos en una negociación. Yo estoy con Tomás, yo estoy con Gustavo. Estamos negociando con Gustavo. Y Gustavo no me dice en ningún momento que él no tiene el dinero para pagarme. Pero él avanza la negociación. Me dice, anda, anda, jugá, vení, vení, vení. Anda, ganá la copa, ganá la copa, ganá la copa, seguí. No, 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 sí, sí, sí. Estamos trabajando en eso. No, pero, y Messi le dice, pero, ¿cómo es el tema? Ustedes van a poder por cosas. No, 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 estamos, estamos. Y él sigue. Y ellos siguen. ¿Qué es lo que estás haciendo? De mala fe, lo que estás haciendo es tratando de que él no abra una alternativa de negociación. Porque ya te tranquilo, lo vamos a lograr. Eso fue lo que se le dijo. Y eso fue lo que se dijo públicamente y se decía públicamente. Los medios estaban encima del Barcelona. ¿Qué es lo único que quería el Barcelona? Cuando ya se dio cuenta de que no podían pagar, de que ya los bancos todos decían, no, ustedes están, ustedes están re locos. Ustedes deben muchísimo dinero. ¿Quién maneja las finanzas? ¿Quién le, qué es lo que ellos querían? Que uno, viste, sindicalista como este, vaya y diga, bueno, bueno, si no tenemos dinero, que se vaya. Eso fue. Eso fue nuestro gran amigo. Y está mal. Está mal porque la falta de empatía en una persona que estaba públicamente negociando y que se merecía negociar porque es el número uno del mundo. Y lo volvió a demostrar. Y lo más triste de todo, que después que él se va, a los meses también se va Piqué. ¿Por qué? Y porque yo no tenía un buen jugador que mantenga la pelota arriba. Él tuvo que empezar a jugar. ¿Y qué hizo Javier? El director técnico. Lo sacó de encima. Si no sabe. Tenía la suerte de esto. Entonces, empatía, escúchenme. No se olviden de esa palabra. La practiquemos, la usemos. Esto es para tener empatía. Busquemos comprender. Comprender. Empatía, esto te enseña empatía. Esto te da, te ayuda a entrar en eso. Empatía. Planear lo que le quiere a la otra persona y cerrar. Esto son todos los procesos de una venta, de una persuasión o de una negociación. Es el mismo. Tenemos que seguir un proceso. Comprender, planear y cerrar. Así de fácil. Acuérdense de esas tres palabras. Sáquenle fotos. Comprendan siempre primero. Antes de poner a hablar, antes de esperar a discutir y eso. Comprendan a la contraparte. Comprendan. Hagan preguntas empáticas. ¿Por qué? Porque estratégicamente la contraparte les va a hablar. Les va a ayudar. Les va a hacer entender. Todo el mundo empieza a comprender cuando se siente comprendido. Por favor, anoten eso. Todo el mundo empieza a comprender cuando se siente comprendido. Ahí es cuando la apertura pasa. El libro nuestro está acá. Está en Amazon. Búsquenlo en Amazon. Está. Pueden comprar el libro o pueden comprar el audio. Si compran el libro o el audio, escríbanme. Vayan acá. Les pido esto. Entren acá. ¿No? Y acá dice, escribí tu opinión. Escribe mi opinión. Después que escriban la opinión, les pido, por favor, mándenme un texto. Este teléfono es mi teléfono. Mi teléfono personal. Acá está. Mándenme un texto en WhatsApp que me gustaría contarles varios secretos del libro y cómo lo pueden usar y escuchar qué tipo de negociación haces y cómo esto te va a ayudar. Estamos acá. Ustedes lo ven. Hace cuánto que estamos dando los masterclass. Estamos comprometidos que todo Latinoamérica, todos los hispanos tengan un lugar donde puedan adquirir estas habilidades de negociar, de vender, de influer, influenciar mejor. Con todos estos videos, con toda información muy, muy buena. Información de ahora. Hay uno de los comentarios. Ahí estaba leyendo y dice, qué bárbaro esto. Este libro acaba de salir. Exactamente. Todos los nuevos libros, todo esto que sale, estamos sacándolo continuamente. Libros que ni siquiera se han traducido al español y lo van a tener acá. ¿O no? Bárbaro. Entonces, el punto número dos. La tendencia. Esa tendencia al enojo. Lo ves. Lo estudias. No tienen un buen dominio de sus emociones. Y qué es lo que en esto. Cuidado en esto. ¿Por qué? ¿Cuál es un punto estratégico de ellos? Ellos van a actuar para que vos pierdas tus emociones. Te los digo por experiencia. Van a actuar para que vos pierdas, para que vos quedes esto y te va a poner mal. Porque tu trabajo es, bueno, cerremos la negociación, avancemos, sigamos, hagamos esto y lo otro. Él no. A él no le interesa eso. El narcisista no le interesa. El narcisista va a seguir trabajando. El narcisista, antes de que cerremos, él quiere verte mal. El objetivo de él no es que cerremos. El objetivo de él es sentir que el otro se siente mal. Y por eso tenemos que aprender. Por eso tenemos que aprender cuando, si yo estoy sobreactuando y estoy haciendo que alguien se sienta mal. Es decir, che, para. A lo mejor, a lo mejor me excedí. ¿Cómo te sientes? Porque hay gente que puede tomar las cosas que son distintas a las que estamos nosotros. A lo mejor son una persona que se siente mucho más influenciada si alguien hace un comentario malo de vos. Como hay otra gente que le patina y dice, no, bueno, qué sé yo, sí, no, bueno, tenés razón, sí, a lo mejor soy. Pero bueno, entonces tenemos que ver eso. Tenemos que analizar y trabajar. Y si nos damos cuenta que una persona está actuando así, ¿no? Ver, de corregirnos, o por lo menos hacerle entender a la otra persona que no está bien. No está bien que hemos actuado así. Podemos disculpas. Hay algo que podemos hacer y si no, sigamos. Y encarar, ¿qué? Encarar el problema a buscar la solución. No encarar el problema a tener más problemas y a ver cómo lo puedo herir. La superficialidad, la apariencia, son partes. ¿No? Yo creo que la superficialidad, la arrogancia que mostró, mostrando de que ella comenta, cambiaste un roles por un Casio y empieza a decir que ha conseguido un contrato con Casio. Conseguí un contrato con Casio, ahora Casio va a ser sponsor. Eso es mentira. Casio sacó una carta. Es mentira que ha sacado. Pero bueno, a lo mejor lo saca. No importa. El tema está en que todavía sigue esa arrogancia. Entonces tenemos que ver. Tenemos que aprender cómo esa arrogancia no está bien. ¿No? Y acá lo dice. Yo soy el mejor. O no. Soy el mejor. O simplemente. ¿No? Entonces veamos. O la quinta característica. Ustedes vieron ese, el derecho. Ustedes vieron cuando alguien, cuando alguien dice, no, yo tengo derecho. No, yo tengo derecho. Se merecen un trato especial, se merecen esto, se merecen lo otro. No, no le suena como cuando él le contesta abiertamente en Instagram y le dice, pero me ha faltado el respeto a mi persona. Como diciendo, yo tengo derecho a que alguien me respete. Y tenemos un montón de gente acá que nos ha escrito y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él pide respeto? Después de todo esto. Wow. ¿No es cierto? Este, y eso es lo interesante. Eso es lo interesante de que hoy en día empecemos a aprender. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Y por qué? ¿Cuáles son estas características de esta gente? ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos luchar por esto? Para nosotros mejorar. Porque no nos olvidemos que muchos de nosotros hay momentos en que actuamos en forma narcisista. Y lo único que hacemos hoy en día, reconocer, entender eso en nosotros, nos ayuda a crecer. Porque ¿quién de ustedes, en el chat, díganme en el chat, ¿quién de ustedes no cree que sería bárbaro para los hijos de Pique que él madure? Que él madure y que trate de poner en esfuerzo, de pedir disculpas a todos nosotros, a toda la sociedad, porque él es, y se jacta y lo hizo siempre, él es una persona pública. No que nos muestre más derechos, todos los derechos que él tiene. Si sí te quiere mostrar esos derechos, y yo te pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no hay momento en que nos mostramos demasiado, nos inclinamos nosotros demasiado por saber nuestros derechos? ¿No podemos estar actuando en eso? Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que buscamos al negociar? ¿Qué es lo que buscamos acá con mi libro, Nunca temas negociar? ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber, que tenemos que hacer? Tenemos que estar trabajando en una solución. Tenemos que ver que debemos trabajar juntos, debemos trabajar con otras personas. Vos suponete que, desgraciadamente, él la dejó de amar a Shakira. ¿Puede pasar? Es más, yo creo que pasó. Él, y bueno, y no, no. Pero entonces, si el problema no es, el problema no tendría que ser la infidelidad. El problema tendría que ser, ok, viste, la pasión, el amor, esto, lo otro, como que se acabó. Pero, trabajemos en una solución juntos. Veamos cómo podemos solucionar eso. Negociemos cuál sería la mejor forma. Pero, obviamente, yo creo, por lo que veo, por lo que escucho, yo creo que Piqué tenía temor a negociar con Shakira. Y, obviamente, lo estamos viendo por qué, ¿no? Y le está saliendo peor. Porque tenía miedo, no quiso solucionar. Te puedo asegurar que, viéndola a Shakira, yo creo que ella hubiese actuado en otra forma. Mucho más fuerte, ella lo habla con la monotonía. A lo mejor, ella se autoconvence, ella se pone culpa en su canción de, bueno, fue la monotonía. Ella culpa la monotonía, pero el otro se ríe. Entonces, pensemos, trabajemos en esto. Trabajemos en cómo solucionar juntos. Pongámonos juntos con la otra persona a solucionar. Es la mejor forma de avanzar.